Y llegó el momento de llévate la compra de Selectos. Oye, Selectos y Clorox, limpieza que te llena de satisfacción total con los productos que puedes contar. Hoy destacamos a Mistolín, con irresistible fragancia de alegra tu día. Fragancia de larga duración con el poder de Clorox, tu aliado en tu hogar y hecho en Puerto Rico. Selectos, más artículos al mejor precio. 100% de aquí, 100% Boricua. Vamos con el carrito de compra. La participante Rosa. Oye, muchas Rosas nos han visitado estos días. Rosa, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿De dónde vienes? De Añaco. De Añaco, Puerto Rico. Muy bien, anda con un grupito de Añaco. Sí, con un grupo de Añaco. Son como tres horas camino. Con la comadre mía. Muy bien. Sí, tres horas. Tres horas, ¿verdad? Pero vine a pasarla bien. Bueno, pero se pasa bien. ¿Se pasa bien? Yo estaba loca por venir. ¿Cómo es? Yo vine una vez. ¿Y vine otra vez ahora a pasarla bien con nosotros? Claro. Mire, mi amiga Rosa, yo necesito que usted el carrito de compra lo ponga, Rosa. Mire, aquí. A la cuenta de tres me pongo el carrito de compra aquí. Si usted pone aquí, se lleva la compra para allá, para Añaco. ¿Preparada? Rosa, la una. Rosa, las dos. Y Rosa, las tres. Zumba, la Rosa, duro. Ahí va, Rosa. Ahí va, Rosa. Ahí va, Rosa. Ahí va, Rosa. Y, y, y. Y, y. ¿Qué pasó? Oye, casi, casi. Es que tiene, tiene la mitad aquí, un cuartito aquí. Tiene un cuartito ahí. Casi, casi. Rosa, venga pa' acá. De, de verdad, venga pa' acá. No pudo, ven, venga pa' ahí, Rosa. Vaya pa' ahí. Rosa, mire, espérense ahí. Vaya pa' allá. Rosa. Déjame ver. ¿Hay alguien más que quiera tirar el carrito? Usted, venga pa' acá, venga pa' acá, usted. Venga pa' acá. Ayúdala por ahí. Ayúdala por ahí, Mago. Vamos a ver. Ahí está. Ya rayos, el Mago está fuerte. Está, mira, Mago. Ha movido eso de hierro. Mi amor. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Natalia. Natalia. Quiero que te lleve la compra, ¿está bien? Sí. ¿Con quién andas hoy? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? Yo la llevo. Ahí está, muy bien. ¿Se va a llevar la compra para dónde? Para San Juan. ¿Para tu casa, para ti? ¿Para ti? Muy bien, una compra completa, está chévere. ¿Le hace falta la comprita? Sí. Ok. ¿Oye usted? A la cuenta de tres. ¿A la una? Se va. ¿A las dos? Gracias, selectos. Y a las tres, suelta la compra, vámonos. Se fue. Y... Tiene que caer adentro. Y... 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 Cerquita, cerquita. No, salió por un cuarto para afuera, no pudo ser. Pasa por ahí, mi amor. Cuarto para adentro, otro para afuera. ¿Qué? Tiene que estar adentro. ¿Quién más? ¿Usted? Venga para acá. Ayúdala por ahí. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Vente conmigo. ¿Tú querías lanzar la compra hoy? Sí. Ok, ¿dónde tú vienes? De San Juan. De San Juan. ¿Cuál es tu nombre? Yuneli. Yuneli. ¿Con quién viniste para acá? Con mi mamá y mi hermano. Muy bien. ¿Y a usted le gusta aquí Puerto Rico, Ana? Me encanta. Muy bien, Yuneli. Si usted logra poner el carrito de compra ahí, se lo va a llevar. ¿Está bien? Ok. Yuneli, vamos a hacer algo mejor con usted. Si usted, si usted logra poner el carrito de compra en la marca, yo le voy a regalar a usted una compra y a mi amiga Rosa una compra y a la otra chica otra compra. Tres compras. Tengo usted. ¿Qué tú crees? Vamos a intentarlo. ¿Para quién es la compra? Para mí y mi hogar. Ok. ¿Vamos a hacerlo? ¿Sí? ¿Cuál es tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Ella. Ok. ¿Y usted? Pero no tiene que llorar. ¿Está bien? Bien. ¿Por qué llora? Sentimiento. ¿Está bien? Sí. Necesita la compra. ¿Te gustaría llevarse la compra? ¿Está conmigo? Mira. Vamos a hacer algo. Mira para acá. A veces yo miro el público. Me encanta porque veo las caras. Y yo cambio el libreto muchas veces. Se supone que sea una sola compra. Pero yo estoy seguro que selectos. No me va a decir que no. Y a veces un poquito uno con los años que pasan. Que uno ve las caras de las personas. Y uno sabe si realmente necesitan algo que uno pueda ayudar. O pueda ser feliz. O darle un poquito de respiro. Y yo no voy a tirar el carrito. Yo les voy a dar la compra a las tres. Muchas felicidades. Gracias a nuestra buena gente. ¿Está bien, mi amor? ¿Está bien, mi amor? Te llevaste a la compra. Te llevo un pinche aquí tuyo. Dale, mi amor. Gracias. Gracias, Rosa. Pasen por ahí. La compra para las tres. Ayúdenle por ahí. Oye, mira quién está ahí el mago. Dímelo, mago. Cuéntamelo. Un saludo a todo Puerto Rico. Llegó la magia. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos? ¿Todo bien? Ale, como es de costumbre ahora, usar a alguien del público rápido. ¿Podemos usar a alguien del público? ¿Alguien que levanta la mano? ¿Que quiera participar? Vente, ayúdame. Vente, sí. A más rapidito que venga por ahí. Venga para acá. Entonces, Ale, te cuento una historia. Te cuento una historia de lo que ya llega. Dale. Cuando yo empecé en la magia, yo fui inspirado. ¿Dónde? Vente, pasa por aquí. Si quieres, vente al lado de Alex. Venga para acá. Alex, yo fui inspirado por una persona que quizás, yo no sé si él está viendo esto ahora, pero yo fui inspirado por esa persona. Yo era más jovencito. Ajá. Iba con mi hermano a un lugar a jugar billar. Ok. Y ese muchacho hacía magia en ese lugar. Ok. Él no sabía que yo lo miraba porque a mí me gustaba la magia. Ok. Entonces, aprendí a hacer magia mirándolo. Ok. Me compré unas cartas y fui a mi casa y analizaba lo que veía de él y después lo trataba de ponerlo en práctica. Ok. A ver si llegaba al secreto. Ok. Un día él se entera que yo estoy haciendo magia, que ya yo sé hacer una que otra. Me lo encuentro y él me dice, ven acá, quiero que me hagas algo. Y me dio sus cartas porque él quería ver cuál era la habilidad que yo tenía. Ajá. Cuando yo le hice magia a él, él me enseñó un truco a mí. Él me dijo, mira, ¿sabes qué? Te queda bien. Ok. Te voy a enseñar uno. Recuerdo como ahora que me dijo, tienes que practicarlo, practícalo antes de hacerlo. Ok. Y me lo enseñó. Ok. Cuando primero me lo hizo, yo quedé fascinado porque no se parecía a nada de lo que ya yo sabía. Ok. Entonces, pues, caí completamente engañado. Ok. Y era emocionante para mí saber que lo iba a aprender. Hoy te voy a hacer ese efecto. Cogí a alguien del público para compartirlo con ustedes. ¿Está bien? Vamos a ver. Entonces, mira, todas las cartas son completamente diferentes. Siempre me gusta verla, pues, enfatizar o enseñar eso. Ese detalle de que no es que todas son la misma. Ok. Entonces, quiero que aquí nuestra amiga coja una carta bien importante que no dejes que yo la vea. Yo no quiero verla. ¿Está bien? Se la puedes enseñar a Alex, la puedes enseñar al público. Incluso en cámara, yo me voy a tapar los ojos. ¿Está bien? Bien. Coge la que tú quieras. La que quieras. De arriba, de abajo, del centro, de la esquinita. Entonces, voy a mantener mis ojos cerrados. Me voy a tapar con la mano. Mira tu carta. Enséñasela, Alex. Enséñala en cámara. Me voy a mirar. Ya está. Ok. Ya. Todo pasó. Ok. Entonces, tápala para yo no verla. ¿Cómo te llamas? Elsie. Elsie, yo voy a comenzar a pasar mis cartas muy rápido. Cuando tú sientas decir para, dices para y yo paro. Pero voy a parar cuando tú digas. ¿Está bien? Vamos a hacerlo. Voy a empezar. Cuando tú quieras, me dices para. ¿Ok? Para. ¿Ya? Ok. Elsie, pon tu carta ahí. No me la enseñes y que no se te olvide. ¿Está bien? Entonces, Elsie, abre tu mano. Y voy a poner cartas sobre tu mano que no se caigan. Y voy a tratar de llegar lo más cerca. Elsie, cierra los deditos así. Elsie, voy a llegar lo más cerca donde yo entiendo que puede estar tu carta. Fíjate, no estoy seguro si es exactamente la que viene ahora. Así que voy a sacar cinco. Elsie, mientras yo las saque, tú las puedes ir contando para que el público en casa pueda apreciarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco cartas. Yo espero que tu carta esté en estas cinco. Las voy a enseñar una por una. Si tú la ves, quédate calladita. ¿Está bien? Pero bien pendiente, mira. Cinco de trébol, joker, dos de espada, A de diamante, J de corazones. Tu carta es una de estas cinco. No me digas cuál es, pero dime si es una de estas cinco. Sí, sí, ok, no me digas cuál es. Ok, Elsie, el resto de las cartas aquí. Elsie, cuenta conmigo otra vez, ¿cuántas cartas tengo? Una. Más duro. Dos. Más duro. Tres, cuatro, cinco. Cinco cartas. Elsie, las voy a poner encima de la mesa, que el director pueda coger ambos puntos. No quítate enfoque tus cartas y mis cinco cartas. Tu carta es una de esas cinco. No sé cuál es, pero sé que es una de esas cinco. Mira esto. Alex, ¿puedes ponerle tu mano encima a ella? Para que sea más difícil. Ahí voy, mira, voy a sacar solamente una carta de aquí. Solamente una. Mira aquí. Mira. ¿Vamos a sacarte una? Mira, aquí está. ¿En serio? Mira, mira, la veo clara, la volteé. Es el dos de espada, el dos de corazones negros. ¿Verdad que sí? Sí. Ok, mira, 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 mira. Entonces, como si fuera magia, Alex, voy a lanzar la carta al revés. Una, dos y tres. Tus. Listo. Ahora, Alex, como aquí habían cinco y yo acabo de quitar una, significa ahora que ahora solo hay una. Dos. Tres. Y cuatro cartas. Solo hay cuatro ahora. Y la única que falta es la tuya. No. Entonces, yo la lancé hacia allá. ¡Fu! No. Sin tocarte. Es que yo tengo la mano ahí. Es la única carta que está dentro de tu mano, dentro del paquete, al revés. Es la única que está al revés. Cógela y búscala muy lentamente. Cámara puede hacer un close-up. Alex, levanta tu mano. Alex, levanta tu mano. Mira. Busca una por una. Mira para allá, para allá. Así. Ahí, 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 suavecito, suavecito. Tiene que haber una carta de vuelta. Ahí está, ahí está. Mira, 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 mira. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Venga, tú eres de la piedra. ¿Tú eres la que me hacía los chilis a mí? Sí. ¿Los sanduichitos de la escuela? Sí. ¿Cuándo yo estaba en qué grado? En séptimo. ¿En séptimo? Yo iba a la guaguita, ¿cómo se llama? La guaguita de Juano, la guaguita de Juano, que vendía los sándwiches. Y yo en séptimo grado, ¿yo me portaba bien? Sí. Yo me comí un sándwich todos los días con un jugo de china. Eso es así. Y la esposa de usted también. También, ¿verdad? La empanadilla. La empanadilla. ¿Con qué rellenaba la empanadilla? Le echaba este pollo. ¿Pollo? Pero no conmita. ¿Y cómo decían los estudiantes en ese tiempo? Que había un montón de gente encima tú y yo gritando. Nini, quiero chili. Dame el chili. Chili, chili, chili. Chili, chili, chili. Eso es. Ya, diantre. Qué bueno verte. 15 años. 15 años. Y me ve igual, ¿verdad? No, estás más grande. Qué bueno verte. Gusto verte. Nos vemos. Vamos con el Sábelo Todo por 12.222. ¡Wow! Así mismo es. Cierra la competencia. Hay estos últimos participantes en el Sábelo Todo. Son 12.222 dólares. Mira, última semana clasificatoria por 12.222 dólares porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Así mismo es. Que sigan participando y sigan disfrutando. Vamos a ver quién gana o quién va alante en el Sábelo Todo de Puerto Rico Gana. Yo tengo aquí los participantes que ya uno se eliminó de los últimos. Hoy tengo una pareja, dos parejas, tres parejas, cuatro parejas. Adolfo, ya esto se está cerrando. Tengo los primeros participantes, vamos a ver si están en orden. Yelizet y Guzmán. Yelizet y Yureli. Los primeros. Tengo por ahí a Limari y a Cristian. A Juan y Lenzi. Y por último, Jennifer y Madeline. Ah, y hoy está muy bien, perfecto. Exacto. Hay un reemplazo pero está la original. Ok. Adolfo, de ellos hoy, ¿cuántos se eliminan? Uno. El que tenga menor puntuación hoy de ustedes cuatro se elimina y sigo jugando con tres parejas. Ok. Así que es bien importante que hoy den el máximo porque uno de ustedes se va a eliminar el que tenga menos puntuación. Vamos a comenzar. Buena suerte. Silencio total en el estudio. Jugamos por 12.222 dólares. Comenzamos ya. Primera pregunta. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra monedero? A, mo. La letra B, D. Y la letra C, ro. Tiempo. Yelizet y Yureli. La B. La letra B, que es la D, y eso es correcto. Muy bien. Seguimos con Cristian y Limari. Vámonos. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra billete? La letra A es la Y. La letra B es la T. Y la letra C es la P. Tiempo. La C. La letra C. Y eso es incorrecto. Eres la Y. La letra A. Continuamos. Juan y Lenzi. Un paso al frente, por favor. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra facultad? A. La letra A. TAT. Y la letra B. KUL. Y la letra C. FA. Tiempo. La A. Y eso es correcto. La letra A. ENTAC. Próxima. Madeline. Silencio total. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra pentagrama? En la letra A está PEN. En la letra B, TA. Y en la letra C, GRA. Tiempo. C. La letra C. Y eso es correcto. Continuamos. Vámonos. ¿Cuáles son las cavidades del corazón A? Una aurícula y un ventrículo. B. Dos aurículas y dos ventrículos. Y la C. Dos aurículas y un ventrículo. Tiempo. La B. La B. Y eso es. Correcto. Seguimos. Limaris y Cristian. Vámonos. ¿Qué función cumplen los glóbulos blancos en nuestro cuerpo? A. Proteger el organismo de enfermedades. B. Formar los glóbulos rojos. C. Destruir los glóbulos rojos envejecidos. Tiempo. La A. La A. Y eso es. Correcto. Seguimos. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Cómo se llama la válvula del corazón que divide la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo? A. Válvula aórtica. A. Válvula aórtica. Válvula mitral. C. Válvula tricúspide. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Claro, ven. Seguimos. Madeline. ¿Cómo se llaman los pequeños sacos de aire donde se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre durante la respiración? A. Conductos císticos. B. Vasos c alveolos. Tiempo. La C. La C. Correcto. Silencio total en el estudio. Próxima. Vámonos con Nelly Seth y Nelly. ¿Cuál es el término que se utiliza en el budismo para referirse al estado de liberación libre de sufrimiento alcanzado por el ser humano al finalizar su búsqueda espiritual al verse libre de ataduras? A. Nirvana. B. Asura. C. Vagabán. Tiempo. La C. La C. Y eso es incorrecto. Era la A. Necesito silencio total en el estudio, por favor, para que sea justo para todos. Gracias. Seguimos. Limaris y Cristian. ¿Cómo se llama el libro que condensa las enseñanzas atribuidas a Lao Tse? C. Uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. A. Chuang. Tzu. B. Tao. Tichin. C. Tianxi. Tiempo. La B. La B. Correcto. Continuamos. Juan Carlos. Tensi. Próxima. ¿Cómo se llamó el fundador del Sijismo? A. Munchan Chong. B. Adi. Brandt. C. Gurú. Nanak. Tiempo. La B. La B. Y eso es incorrecto. Próxima. Madeline. ¿Cómo se llama la obra que recorre principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, las tradicionales, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas? A. Pentateuco. B. Talmud. C. Nakaya. Tiempo. La B. Correcto. Muy bien. Seguimos. Nelly Zed. Yuneli. Por ser el vocalista, guitarrista y principal compositor de qué banda, reconocido James Hetfield. A. Iron Maiden. B. Metallica. C. Pink Floyd. La B. La B. Y eso es correcto. Seguimos Limar y Cristian. Vámonos. ¿De qué banda es la canción Living on a Prayer? A. Scorpions. B. Death Leopard. C. Bon Jovi. Tiempo. La C. La C. Correcto. Vámonos con Juan Carlos y Lenzi. Vámonos. ¿En qué ciudad se fundó la banda Kiss? A New York. B. Pennsylvania. C. California. Tiempo. ¿Ah? Correcto. New York. Eso es correcto. Continuamos. Madeline. ¿Cómo se llama el vocalista de la banda de rock, Aerosmith? A. Steven Tyler. B. Roger Daltrey. C. Bam Scott. Tiempo. La A. Dice que la A. Correcto. Continuamos. Seguimos. Nelly C. Yuneli. ¿En qué año fue fundado el pueblo de Cataño? A. 1916. B. 1922. C. 1927. Tiempo. La B. Incorrecto. Era la C. 1927. Continuamos con Cristian y Limaris. Vámonos. ¿En qué año fue fundado el pueblo de Guayama? A. 1710. B. 1723. C. 1736. Tiempo. La B. La B. ¿Y eso es? Incorrecto. Era en 1736. Juan Carlos y Lenzi. Vámonos. ¿En qué año fue fundado el pueblo de Caguas? A. 1775. B. 1789. C. 1793. Tiempo. A. La A. Correcto. Próxima. Y última pregunta. ¿En qué año fue fundado el pueblo de Ajuntas? A. 1815. B. 1820. C. 1825. La A. La A. Correcto. Hay un triple empate. Obviamente. Chicos. Hay un triple empate. Del número menor. Significa que continuamos con ustedes mañana. Y mañana se eliminan dos parejas. Y continuamos con este mismo puntuaje. ¿Ok? Así que mañana los veo a todos. Sigan estudiando. Yo voy una pausa pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana jugando por 12.222. En empate ya y digasemos. Mañana el desempate.